El mundo tiene calculado que en los próximos 3 años que faltan van a necesitar 125 millones de programadores, de los cuales la Argentina puede aportar entre 2 y 3 millones. Hoy, por ejemplo, hay empresas que se dedican a prepararte en materia para que vos seas un programador en 4 meses, no te cobran, te cobran recién cuando en realidad conseguís trabajo. Y conseguís trabajo al otro día. Ahora, ¿cuál es el problema de un gobierno que no entiende esta realidad? Bueno, Toyota, que es una empresa, no podía contratar porque había gente que no entiende lo que leía. Es muy interesante porque no hay límite geográfico de contratación. Entonces al pibe lo contratan de China, India. Fíjate lo que hace el gobierno. En vez de estimular eso, ese pibe cobra 500 dólares. Se lo ingresa, cuando ingresa se lo transforman al dólar oficial, le cobran impuestos y les quedan 200. Falta sentido común en la Argentina, ¿entendés lo que digo? En todos los aspectos, ¿no? Por eso me parece que la educación debería ser un tema central y de preocupación de todos los gobiernos. Pero ese es uno de los problemas que hay justamente porque hay 40 dólares distintos, digamos. Y esto también es una diferencia. Eso también naturalizamos, ¿no? Y eso que naturalizamos, también es una diferencia entre una manera de ver el mundo y el otro. Digamos, necesitamos que haya un solo dólar. Eso es lo que necesitamos para un montón de cosas. Necesitamos resolver la inflación. La Argentina decidió vivir una economía de mercado. ¿Cuál es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero? Resolver la inflación. ¿Cómo? Como la resolvió el mundo. Pero no ya Alemania, Europa, cómo resolvió Chile, Paraguay, Uruguay, Perú. Lo que vos quieras. Tienen una inflación anual que es igual a la inflación mensual que tiene la Argentina. ¿Cuál? Entonces no podés ahorrar. Si ahorrás, en realidad perdés porque el banco te paga 34% a la tasa de interés regulada por el central y la inflación es 52%. Entonces no tenés inversión y si no hay inversión no hay capital humano. ¿Y cómo arreglas la inflación? Se puede. Se puede. Totalmente que se puede. No, no, pero se puede cómo. Mirá, te digo, los cuatro títulos. ¿Y cuánto tiempo llevaría un cambio ponerle al 30% de la inflación? A mí me da la impresión elegante que, digo, que se resuelve antes de lo que uno crece y en realidad hay una decisión política de derrotar la inflación. Decir, che, este país no puede convivir con este nivel de inflación porque nos está haciendo un daño tremendo. No hay más ahorro, no hay precio de referencia. Cada día la gente siente que le alcanza menos. Pero esa pregunta de elegante, ¿cuánto tiempo se podría estipular? Resolver una parte, ¿no? Yo creo que decirte el tiempo sería poco serio por parte de mí. Sí creo que podés hacer muchísimas cosas. Mirá, cuando uno habla con distintos economistas, yo pasé por la Facultad de Ciencia Económica en la Universidad de Buenos Aires pero no me considero tan capaz como para... Pero hay coincidencia en este tema. Tenés que bajar el déficit fiscal. Ahora, enseguida aparece este discurso, digamos, pseudo-progresista, le llamo yo, que dice, bueno, pero entonces el ajuste. No, no es necesario el ajuste. Es determinar qué tipo de Estado queremos. ¿Qué tipo de Estado queremos? Que preste servicio de calidad porque es la mejor forma y la mejor política distributiva. Que tenga buena salud, que tenga buena seguridad, cosa que es casi imposible hoy. Educación, justicia y un plan de desarrollo. También, por ejemplo... Eso cuesta mucha plata. Pero escúchame, el Estado muchas veces gasta muy mal. Sí, el Estado gasta muy mal. Sí, sí, totalmente. Yo te puedo dar experiencia. Y la cantidad de empleados públicos que cada vez son más y más y más, pero los empleados públicos no se pueden echar. Entonces eso tampoco... No, pero ni siquiera los empleados. Mirá, yo cuando asumí, por ejemplo, en los desafíos, fue hacer el documento nuevo. Rescindí el contrato Siemens, Ministerio del Interior, que era por 1.270 millones de dólares. ¿Sabés por cuánto lo hicimos? Por el 1,5% de ese presupuesto. Y no solamente hicimos eso, sino que hicimos el pasaporte con el mismo presupuesto. El Estado tiene que ser eficaz, tiene que ser transparente. Es interesante que los gobiernos usen herramientas tecnológicas para darle transparencia al manejo de los recursos. Bueno, pero el gobierno de Cristina no fue nada transparente. Yo te hablo de la gestión mía y seguramente... También, entiendo. Hay gente condenada, Osvaldo. Entiendo que hablas de tu gestión y me parece bien... Sí, el INDEC estuvo intervenido. ¿Cómo va? Que el INDEC estuvo intervenido. Es difícil manejar los números cuando el INDEC estuvo intervenido. Bueno, pero no, yo te hablo de, digamos, en este caso de hechos concretos, por ejemplo. Un tren nuevo valía... Nosotros lo pagamos 1.290.000. Y un tren reparado en el año 60 valía 1.470.000 dólares.